hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a luigi's mansión y ahora vamos a la mansión de luigi bueno la mansión encantada y como se ven estamos completos y con 42 bugs voy a intentarlo una vez más bueno no no voy a intentarlo intentar capturar bu sino que voy al sótano bueno voy a intentar capturar un por el camino vamos bajando por las escaleras y vámonos primero vamos a las centrales de energía a ver si por algo de suerte luego capturar a algún algún que otro buf abucinó claro vaya vaya fe y bueno bueno voy a absorbiendo y listo aquí de estar a bucino bueno ahí no quitarlo porque significaría significaría esto significaría esto significaría recibir explosivos y eso es lo que no quiero recibir explosivos bueno bueno vamos a intentarlo de nuevo bueno a ver si me sale un buen accidente ya vi que un buh me puede salir, si me sale un buh desaparece el otro hay que tener mucho cuidado bueno, y por casualidad ya estamos cerca, ya estamos ahí y listo, ahora si, lo tengo atrapado bueno, primero ese buh, y luego pam primero el buh, y luego los fantasmas y listo me acabo de dar cuenta de eso pero bueno, no pasa nada al fin y al cabo, bueno, ya estoy aprendiendo bueno, controviendo todo lo que se nos ponga enfrente usando el respirador, adiestro y cimiento al fin y al fin lo capturamos muy bien, ese es mi luigi, esta vez tengo algo nuevo que contarte listo, era la misma vaina de siempre, pero bueno, no pasa nada y ahora si, vamos con el otro buh y esta vez voy a tratar de absorber todo lo... el polvo que hay ahora luigi está... de limpieza si si primero la limpieza después el buh como capturar tratar de capturar un buh con con todo ese mugrero y listo corral de muertos bueno primero la vida y ahora si la vida es que me quitaron al tratar de capturar ese buh bueno bueno, da igual ahora si vamos a tratar de capturar no señor no saldrás impune después de eso y... capturado y ahora si vamos a usar el gel lo... bueno vamos a usarlo en cascada ah no es en este piso si era en este piso que listo wow y dentro de esta cascada esta el cofre y ahora bueno listo la llave ya esta lista y si otra oportunidad para capturar al buh este así que este buh tendra que esperar porque quiero capturar al otro ah no me acuerdo no me acuerdo como se llama ah no me acuerdo como se llama este buh bueno bueno lo mejor debe estar arriba vamos por el fuego si que intuyo que ahí debe estar y listo bueno bueno vamos a quemar vamos a encender las hogueras y listo fantasma congelado que calor te estas pasando con el calor me voy a coser en este calor me voy a derretir ha sido tu el que ha encendido las fogatas el que se atreva a encender el fuego en esta casa se le cae el pelo te vas a enterar voy a derretir hielo pero bueno y listo y vamos a capturar este fantasma y listo bueno vamos por la perla y listo y listo vamonos a tratar de capturar a este fantasma y vamonos vamonos bueno aprovemos ya casi falta poco para así acceder a este estimado ah por cierto no vi los datos de los fantasmas bueno primero las perlas después el cofre y luego el bug y listo uy se desapareció la pantalla y estará en el segundo piso pero antes vamos a tratar de capturar un bug mario voy a es el mismo no no es el mismo es una pelota es el mismo bu o u otro bonambur bonamuno ah es bonamuno bueno uy bueno aún tengo fuentes pendientes bonamuno bueno pero bueno y listo wow vaya manera de capturar un fantasma no creen eh luigi tu te entrenas o que si ahora nos quedan 6 fantasmas por capturar y vamos por este sé que el otro el que está en la habitación del lado está esperando por hacer casado pero que se espera un ratico más porque y listo y listo casarme a mí apunto bueno se va a la habitación del lado casar en este en esta cámara es más difícil por por el cielo resbaladito pero bueno bulto es tu turno el otro del pantalma de esta habitación que se espere porque aprendí que que si uno trata de cazar al otro entonces significa bueno ya está ya está debilitado significa que desaparece automáticamente hasta reiniciar la partida bueno hasta volver a empezar el juego y listo otro bug capturado ya nos falta 5 bueno ya ya lo hice y listo ahora gracias por la paciencia bueno el bug que está aquí gracias por la paciencia quien es? bufón me gusta el pelo y vamos a capturar todos los bugs del totano uy esto se pareja y ahora sí que lujo bueno antes de que me revienten estos explosivos vamos vamos falta casi la mitad bueno bueno dinerito y ahora a la cámara donde estaba ah claro bien y ahora sigue que es y lo capturamos que irónico a un fantasma de una habitación lo capturo en otra y así sucesivamente Luigi vaya paliza le das a los bug y listo nos faltan 4 y nos vemos en el segundo piso y ya estamos acá en el segundo piso y en ese pasillo esta vez sí vamos a ir bueno vamos a si así es vamos a ir a ese pasillo vaya vaya el estudio de la artista eres tú e interfieres en la obra bueno para eso muy rápido ser inmundo no aprecias la vida de mis creaciones pues nada te enseñaré los secretos de mi arte y listo wow tres fantasmas en uno no sé si llaman los nuevos récords o no no así que ahí no provienen esos fantasmas bueno me suena de algún juego donde la artista crea sus creaciones y al acabar con ellas bueno luego lo diré pero nos curamos capturado siguiente wow esa es la la estatua de porja wow el fantasma bruto bueno bueno con uno bate bueno bueno y 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 i i y y y y y y y Vamos, ¿serio? Y ahora sí Bueno Vaya, esto es fantasma tan difícil Y ahora sí, vamos Tú lo estás esperando, ¿no? Y listo, ahora sí que es el otro Dos, tres fantasmas Ahora sí Lotería Bueno Tan cerca y tan lejos, pero bueno Bueno Le faltaba Chate Un momento Tenía fuego Bueno, esos traigáis y les prendo fuego Bueno Justo Ahora los plataneros Los plataneros Bueno ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No Al fin Es el campo eliminado de platanos Me recuerdan al Mario Kart Bueno El Mario Kart Cuando el oponente Tira platanos En el camino O O El jugador mismo Y ahora sí Vámonos 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 Con el Platanero Ahora Solamente queda Un platanero No creo que vaya a suponer Mucho problema Y listo El platanero Me acerco Y bueno Se dio Y listo Realmente nos queda El de las Los De las bombas Los bombaderos Del techo Bueno Son más fáciles Pero Partidosos Igualmente Porque Se la pasan tirando bombas Y todo eso Y desaparecen Alizante Los Balotas En Pesados También No No solo Por el Eche Que tienen Bombas Y todo eso Mis Mis Creaciones Bueno Aunque Ya Yo Desaparezca Mis obras Perdurarán Así es el Arte ¿No? El arte Es eterno ¿Cómo? Que solo Queda Una de mis Creaciones Pero ¿Cómo Es posible? Pues Vaya Ahora Si Es su turno El Fantasma Del Arte Ah Por cierto No he visto Los datos De los Fantasmas Que he Segurado Y listo Y Esta pelea Contra un artista Me recuerda Mucho A Kirby Me parece Muy familiar Vaya Es como un jefe Pero sin Portarme Al otro mundo Pero bueno No pasa nada Bueno Hora de buscar Hora de buscar bus Los bus Eh Tú Soy Gustavo Gustavo Vaya 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 Bueno Bueno A capturar A tratar De capturar Un bug A Gustavo Bueno Quizá Tal vez Si Que Es Difícil Gustavo Capturar A Gustavo Es bastante Difícil Pero bueno No pasa nada Sé que Se Hicó Con El Jostick Pero Poquito Poquito Suave Suavecito Voy Capturando A este Fantasma Ups Me Acabo De Recibir Acabo De Recibir Daño Y listo Vamos Desapareció Está Difícil Este Gustavo Bueno Aún No Aún No Cierto Aún No Y listo Y Capturado Y Nos Despedimos Y eso Es Todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se olviden de activar la campanita Ya nos faltan ahora ya 3 buh pero los vamos a capturar en el próximo capítulo Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord Y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal ¡Suscríbete! ¡Mario!